El Chapo se convierta en informante, Raúl Torres se investigó. El día de su captura mantuvo una mirada fría, retando al futuro. Era el mes de enero de este año. El futuro le dio una sorpresa. En una nueva acusación de una corte de Nueva York, emitida el 11 de mayo, ya no hay cargos por asesinato, solo por narcotráfico y lavado de dinero. Así lo explica este abogado. Para asegurar que están poniendo el caso más fuerte que pueden presentar. Pero el Chapo ya tenía una victoria. El gobierno de México concedió la extradición porque el de los Estados Unidos accedió a no condenarlo a muerte. El abogado del Chapo anunció que todavía no tramita ningún amparo contra la extradición porque el Chapo quiere negociar un acuerdo con los Estados Unidos. Él quiere enfrentar la justicia de los Estados Unidos, pero quiere llegar con un convenio. Los abogados del Chapo no han dicho que es lo que quiere negociar con los Estados Unidos, pero dicen que tiene mucha información que le podría servir para obtener una pena menos severa, como otros narcotraficantes. Héctor Luis Alguero Palma saldrá de una prisión de California el próximo mes de junio. Cumplirá solo nueve de los 16 años a que fue sentenciado. El Guero Palma fue extraditado en el año 2007. Es compadre y socio de Joaquín el Chapo Guzmán. Pero ese día el Chapo no se veía con miedo. Miedo que sí sintieron los hermanos gemelos Pedro y Margarito Flores. Eran socios del Capo en Chicago. Hoy son los principales testigos en su contra. Luego de un conflicto dentro del cártel, los gemelos buscaron a la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, para salvar sus vidas. Accedieron a grabar conversaciones con el Chapo. Pedro grabó una telefónica. Pedro comienza, es que solo me quedan tres kilos de heroína. ¿Cuándo crees que me puedes mandar más? El Chapo responde, pensé que solo te podías deshacer de un poco. La verdad es que estuvo muy buena, ¿pa' qué te miento? Insiste Pedro. Ok, te la mando pues, concluye el Chapo. Los gemelos están en la cárcel, cumplen una pena de 14 años. El Chapo buscaría una sentencia igual. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.